Un saludo para los pregoneros, a todos mi corazón. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servido, Irm Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal, el pregonero informa, antes de irnos de lleno a la nota, si es de tu grado, ayúdenos con ese like, compártela, para que pueda llegar a más gente. Y se entere en esta situación, date mano, te sigo deseando, tengas un excelente día, miércoles 29 de marzo del 2023, si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio, solamente pido tu apoyo con la suscripción, para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, lo que pasó ahí en la estación migratoria de Ciudad Juárez fue algo totalmente aterrador, algo del cual también tenemos que informar, porque hay que ser simplemente transparentes en lo que ocurre. Y si en el Instituto Nacional de Migración se están haciendo mal las cosas, se tiene que exponer. Y como bien lo dice aquí Jorge Armando Rocha, condenable, decenas de migrantes encerrados en la estación migratoria de Ciudad Juárez, mientras todo ardía. Está bien que esté, obviamente, los protocolos que se llevan, pero el detalle es que cómo puede ser posible, porque los videos están circulando. Y claro, nosotros no tenemos por qué todavía hacer, o dar directamente, una aseveración de algo que todavía está en proceso. Se va a llevar una investigación del por qué, pero ahí en las cámaras se veía cómo la gente cuando inició este incendio, que hay que también detallarlo, para no caer en amarillismo, un incendio que los mismos migrantes que estaban ahí lo ocasionaron porque les habían dicho que los iban a regresar a sus países de origen, empezaron a hacer una revuelta, encendiaron colchones, colchonetas, ahí, y se salió de control. Ahora, ¿cuál es el argumento del por qué se están viendo que inició un incendio? Uno, no actuaron para apagarlo, o dos, ¿por qué no abrieron las rejas para permitir que salgan en un acto de humanismo? ¿Por qué estaban encerrados y los dejaron ahí cuando todo esto ardía? Eso sí, el director del Instituto Nacional de Inmigración, Francisco Garduño, insostenible, y los responsables de tan inhumana acción deben de ser castigados. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Pero que salga la oposición a hacer de las suyas y pedir la destitución directamente de Adán Augusto, del canciller Marcelo Ebrard, y también culpando al presidente de la república, eso, discúlpeme. Pero ya no los conocemos, unos verdaderos buitres. Y ante una situación que acaba de suceder, hay que ver qué es lo que está pasando. Porque por muchísimos años, muchísimos, no se atendía a toda esta situación. Qué infierno, las imágenes del Instituto Nacional de Inmigración, sin duda es una de las instituciones más podridas de nuestro país y se necesita reformarse urgentemente. Ojalá esto empiece con la renuncia de Garduño y el castigo a los responsables. Efectivamente. Es imperdonable, dice también Rafael Barajas, la muerte de 39 migrantes en una estancia del Instituto Nacional de Inmigración. Ardieron vivos. ¿Por qué estaban retenidos? ¿Por qué los dejaron encerrados en el incendio? Estamos obligados a investigar y castigar y a revisar nuestra política migratoria. Efectivamente. Porque esto es un tema en el cual puede entrarse a debate y claro, tardar muchísimas horas debatiendo de esto. Pero lo que se vio, pues se tiene que tratar y se tiene que decir y sobre todo, se tiene que esclarecer. En eso estamos todos de acuerdo. Pero no la manera tan burda como lo quieren manejar algunos medios y tan burda como la que quieren hacer pasar que la culpa directamente es del presidente y también del canciller y del secretario de Gobernación. Primero, lo primero y es que el director Garduño en esta investigación que se dé presente las pruebas responsables y si es necesario la destitución de así tal cual porque alguien debe de ser el responsable de una institución y es el director viendo cómo están las cosas, qué es lo que hace falta, qué se necesita, pero si no, pues cómo actúan las demás dependencias. Digo, porque ¿cómo ven ustedes? Que dicho está de paso y como bien dice la diputada por parte de Chihuahua Andrea Chávez comunicado respecto del incendio originado en la estación provisional de Ciudad Juárez, me informa del traslado el traslado de comitivas de representantes de las embajadas para el apoyo de con nacionales en nuestra frontera, nuestra solidaridad para nuestros hermanos migrantes. Este fue el comunicado que dio a conocer la secretaría Ustedes lo pueden ver de gobernación y de igual del Instituto Nacional de Migración. El Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación lamenta el fallecimiento hasta el momento de 39 personas migrantes extranjeras derivado de un incendio que se originó poco antes de las 22 horas este lunes en el área de alojamiento en la estancia provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua. Esta autoridad informa que se interpuso una denuncia ante las autoridades correspondientes para que se investigue lo sucedido y en su caso se procede a la consecuencia. De igual forma se dio vista a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que intervengan las diligencias del ley y salvaguarda de las personas extranjeras. Se precisa que en la sede migratoria estaban alojados 68 hombres mayores de edad originarios de Centro y Sudamérica. De ellos 29 personas migrantes extranjeras más resultaron lesionadas por el siniestro y fueron trasladadas en el estado delicado grave a cuatro hospitales de la localidad para su atención médica. Ante los hechos se estableció comunicación y coordinación con autoridades consulares de diferentes países para implementar las acciones que permitan la identificación plena de las personas migrantes fallecidas. El INM expresa su disposición para coayudar en las investigaciones de ley a fin de que se esclarezca los hechos lamentables. Les digo en esta ocasión la que buscó una entrevista de una migrante venezolana fue Asusten Neuresti tratando como siempre de sacar o hacer rapiña de todo esto pero no se esperó con la respuesta que le dio la migrante venezolana al decirle que no aquí en México se les trata muy bien y cómo no si México siempre ha tratado bien a todos los migrantes y sobre todo es el primero que ayuda ante cualquier desgracia y también le detalló para que le quede claro que la guardia hablando de la guardia nacional es gente de bien gente que los ayuda gente que sabe de lo que están padeciendo el problema si son las de migración pero ándele por querer sacar simplemente rapiña ave rapiña de esta situación y luego salen de esas condiciones de pobreza de falta de oportunidades y llegan a un país como México que pues los tratamos muy mal las autoridades los tratan muy mal que los tratamos muy mal las autoridades lo tratan mal y ella simplemente la verdad que bueno por la migrante venezolana que habla con la verdad le dicen no las personas nos tratan muy bien la guardia nos trata también muy bien escuchen pues la verdad las autoridades sí pero el pueblo mexicano como tal pues ni para qué unas bellas personas nos han apoyado nos han ayudado que bueno las autoridades han sido duras con ustedes las autoridades no los ciudadanos no pero la guardia no tanto son personajes también decentes que hablan con respeto tratan de orientarte en cambio la migración y la policía pues sí está como muy muy pesado este tema bueno pues ojalá que haya noticias pronto de tus amigos se han ofrecido algunas visas vamos a ver si se cristaliza esta promesa que han hecho hoy las autoridades ante semejante tragedia que se ha vivido ahí en Ciudad Juárez y bueno pues ojalá que haya buenas noticias para ti para tus amigos y para todos los migrantes que pues salen de casa esperando una mejor oportunidad y nunca encontrar la muerte de una forma menos tan terrible como esta muchas gracias y un abrazo para ustedes gracias ya lo vieron pero no hablan porque ella dijo eh el detalle está con los de inmigración y la policía o sea la policía ahí en Chihuahua y quien está a cargo de la policía de Chihuahua para que ustedes se den cuenta quienes son pero eso si no hablan no lo explican bien no lo detallan es evidente que desafortunadamente en varios países varios varias personas pues obviamente buscan vivir mejor y es doloroso si porque hay mucha gente que se tiene que desprender de sus familias para buscar una mejor vida no solamente hay también nuestros paisanos mexicanos algunos hacen lo mismo y desafortunadamente corren con la misma suerte a veces esa información se omite no se dice lo que pasa en Estados Unidos como tratan a nuestros migrantes mexicanos y lo decimos lo reiteramos lo que pasó es condenable tiene que haber responsables pero no hacer y no querer tratar como lo hacen algunos medios y de igual forma algunos partidos sacar raja política de todo esto que ellos bien saben cómo está el tema de migración y cómo están las instalaciones porque no se crearon de un día para otro o ustedes me dirán les quiero presentar también parte de lo que dijo porque así ahora sí que arrobó a migrante venezolana que se encuentran en Ciudad Juárez voy a omitir su nombre cómo estás y gracias por tomarme la comunicación buenas tardes hola buenas tardes un placer estar con ustedes gracias por tomarme la comunicación entiendo que dos amigos tuyos estaban estaban en este centro de inmigración sí sí señora ayer los detuvieron en una redada los agentes de inmigración y los metieron allí en esa cárcel porque eso es como una prisión y nos dejaron incomunicados ellos se tomaron una foto antes de cuando los montaron en la patrulla los montaron ellos se tomaron una foto hablaron con nosotros y ya después el policía le quitó el teléfono cuando se dio cuenta que estaba haciendo una llamada oye ¿por qué los detuvieron? porque pues es que están desde hace días recogiendo a todos los migrantes que están en los semáforos tratando de ganarse el pan de cada día limpiando vidrios y vendiendo caramelos y los detuvieron anoche se los llevaron a este centro de inmigración ayer ayer temprano ayer temprano ¿qué sabes de ellos? nada absolutamente nada fuimos estamos cerca de las instalaciones donde sucedieron los hechos protestando no protestando porque realmente estamos más que una protesta es como pedirles que por favor nos digan quiénes son los que fallecieron y quiénes los que no porque es que realmente es una zozobra la que estamos viviendo los familiares que están de este lado estamos viviendo una zozobra los amigos las familias de Venezuela porque la mayoría de las personas que murieron independientemente de sus nacionalidades pues tienen familias que los esperan en casa oye entonces tus amigos son venezolanos también sí señora llegaron juntos los tres lo que pasa es que nosotros nos encontramos en San Pedro de Tapanatepec se encontraron y luego llegaron juntos hasta Ciudad Juárez sí hasta Ciudad Juárez ¿cuánto tiempo tienen en México? cinco meses cinco meses ¿cuánto tiempo en Ciudad Juárez? como cuatro cuatro meses ¿y dónde dormían? ¿dónde comen? pues la verdad pues donde nos agarra la noche estamos en un auto lavado frente de uno de los refugios pero bueno ahí independientemente usted sabe que aquí se manejan las cosas de otra manera y pues hay personas que no les agrada que estemos allí y nos mandan a recogernos que no podemos estar por allí y los ustedes están esperando la cita con las autoridades para que les puedan exactamente para que les puedan otorgar el permiso para ir a Estados Unidos sí exactamente entonces pues es como contraproducente pues lo que estamos viviendo porque de aquel lado nos dicen que aguardemos acá y que hagamos las cosas de bien que hagamos el proceso del CBP-1 y una vez ya estando de este lado pues la 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 los agentes de migración andan haciendo una castería de brujas recogiendo a todo el mundo cuando lo que realmente estamos haciendo es permanecer frente a a una línea fronteriza para poder pedir la cita porque estando lejos pues no la página no nos lo permite ¿cuál es el cuáles son los nombres de tus amigos? ¿me los puedes decir? por respeto a su familia la verdad yo me preferiría y su familia pues ya tratando de sacar ahora sí que información dolosa para poder exponerla ¿no? y a seguir atacando en fin vamos a ver en qué acabar va a acabar todo esto obviamente se los vamos a informar no tenemos por qué ocultar también hay que decir las cosas y sobre todo hay inmigración que están haciéndose mal y yo creo que es algo que todos debemos de saber nos vemos en una siguiente emisión señores que sigan pasando un agradable día servido y Rodríguez transmitiéndoles desde su canal recuerden la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla nos vemos en una siguiente emisión